Ciencia política, investigación científica y responsabilidad social son las principales líneas de trabajo que rigen el círculo de estudio Víctor Raúl Osano Ibáñez, fundado el 24 de junio de este año por miembros de la Carrera de Derecho de la UPAO en honor a la memoria de su ex-rector. Estudiantes y docentes involucrados con el cambio social se reúnen periódicamente para concertar y ejecutar acciones hacia el desarrollo social. La maduración y el entusiasmo en este círculo ha ido creciendo en tanto los miembros del círculo han ido conociendo, enterándose de la gran obra del maestro Víctor Raúl Osano Ibáñez, obra material como es totalmente visible en el salto cualitativo que ha dado nuestra universidad, obra académica en la calidad educativa porque él fundó la oficina de calidad educativa para llevarnos a la acreditación y una obra espiritual y de servicio porque él fue diputado en la nación. Renzo Villacorta Durán, presidente del círculo, cuenta su experiencia e invita a que más personas se unan a esta iniciativa. Una experiencia muy grata, muy bonita, porque me ha permitido conocer diferentes amistades, asimismo también hemos podido conocer de cerca la realidad en la cual viven muchos hermanos trujillanos y que carecen de muchos servicios de agua y de salud. Las puertas del círculo de estudios están abiertas para todos los estudiantes de todas las carreras, es más, este círculo de estudios queremos formalizarlo de una manera tal de que represente con mucho orgullo y honestidad a la Universidad Privada de Tano Lorrego. Cabe mencionar que este viernes 13 de octubre, al conmemorarse el segundo año del fallecimiento del doctor Víctor Raúl Luzano Ibáñez, el círculo organiza Melodías del Recuerdo, un homenaje a su mentor. El evento se realizará desde las 7 de la noche en el Auditorio Principal de Lupau.